Dólar paralelo sigue subiendo como la CIS se cotizó este 4 de enero. El dólar paralelo sigue con tendencia al CIS-T a la mañana de este 4 de enero al cotizarse en B-19,75. Según reportó el portal Arroba en Paralelo Visla, la divisa norteamericana registró un alza de 1.62%, lo que equivale a B-0,31, con respecto al cierre de este martes que se cotizó en B-19,44. Las 7 cuentas que promedia este marcador del dólar paralelo, Arroba UZB Grande e NB Grande Visla, Arroba Ola Reserve, Arroba Yadio Yo, Arroba En Cambio, Arroba Airtminc, Arroba Cambio CRY y Arroba Local Bitcoins, registraron comportamiento positivo al subir entre 1,08% y 2,32%. CRY XET igual a HTTPS 2 puntos barra barra, www.caraota.digital.net.wp.contentuploads barra oblicua 202301 barra oblicua FLOW WQDVK y M9M. JPE XET igual a HTTPS 2 puntos barra barra, www.caraota.digital.net.wp.contentuploads barra oblicua 202301 barra oblicua FLOW WQDVK y M9M 600X 600. JPE XET igual a HTTPS 2 puntos barra barra, www.caraota.digital.net.wp.contentuploads barra oblicua 202301 barra oblicua FLOW WQDVK y M9M 1024X 1024. JPE XET igual a HTTPS 2 puntos barra barra, www.caraota.digital.net.wp.contentuploads barra oblicua 202301 barra oblicua FLOW WQDVK y M9M 300X 300. JPE XET igual a HTTPS 2 puntos barra barra, www.caraota.digital.net.wp.contentuploads barra oblicua 202301 barra oblicua FLOW WQDVK y M9M 768X 768. JPE XET igual a HTTPS 2 puntos barra barra, www.caraota.digital.net.wp.contentuploads barra oblicua 202301 barra oblicua FLOW WQDVK y M9M 150X 150. JPE XET igual a HTTPS 2 puntos barra barra, www.caraota.digital.net.wp.contentuploads barra oblicua 202301 barra oblicua FLOW WQDVK y M9M 696X 696. JPE XET igual a HTTPS 2 puntos barra barra, www.caraota.digital.net.wp.contentuploads barra oblicua 202301 barra oblicua FLOW WQDVK y M9M 1068X 1068. JPG 1068W y CES igual a, maxbit. 1080px, 100B chica W, 1080px. Entretanto, el tipo de cambio oficial reportado por el Banco Central de Venezuela, de grandes Cb chica, se ubica para este miércoles en B grandes 17, 86. Además el euro tiene un valor de B grandes 18, 91. Loadingui igual a la CES RUXET igual a HTTPS 2 puntos barra barra, www.caraota.digital.net.wp.contentuploads barra oblicua 202301 barra oblicua FLK 5 FN TX KWM 3. JPG 1070W, HTTPS 2 puntos barra barra, www.caraota.digital.net.wp.contentuploads barra oblicua 202301 barra oblicua FLK 5 FN TX KWM U 3A 600 X 600. JPG 600W, HTTPS 2 puntos barra barra, www.caraota.digital.net.wp.contentuploads barra oblicua 202301 barra oblicua FLK 5 FN TX KWM U 3A 1024 X 1024. JPG 1024W, HTTPS 2 puntos barra barra, www.caraota.digital.net.wp.contentuploads barra oblicua 202301 barra oblicua FLK 5 FN TX KWM U 3A 300 X 300. JPG 700W, HTTPS 2 puntos barra barra, www.caraota.digital.net.wp.contentuploads barra oblicua 202301 barra oblicua FLK 5 FN TX KWM U 3A 768 X 768. JPG 768W, HTTPS 2 puntos barra barra, www.caraota.digital.net.wp.contentuploads barra oblicua 202301 barra oblicua FLK 5 FN TX KWM U 3A 150 X 150. JPG 150W, HTTPS 2 puntos barra barra, www.caraota.digital.net.wp.contentuploads barra oblicua 202301 barra oblicua FLK 5 FN TX KWM U 3A 696 X 696. JPG 696 W, HTTPS 2 puntos barra barra, www.caraota.digital.net.wp.contentuploads barra oblicua 202301 barra oblicua FLK 5 FN TX KWM U 3A 1068 X 1068. JPG 1068 W y C es igual a, maxbit. 1070 PX, 100 B chica W, 1070 PX. Después de años de restricciones a la divisa estadounidense, la administración de Nicolás Maduro ahora la permite como alternativa a la pérdida de valor del bolívar. Maduro se mostró a favor de usar el dólar como válvula de escape frente a la guerra económica que, según él, sufre el país. El dólar ha funcionado como una válvula de escape para el ingreso, para el comercio y para la satisfacción de las necesidades de importantes sectores de la vida venezolana. Reconoció Maduro, al tiempo que negó que la economía nacional esté dolarizada. El economista Guillermo Arcai señaló que es imposible saber cuántos dólares circulan por Venezuela y, además, seguramente es una cantidad dinámica. No obstante, indicó que es probable que sea ya superior a la de Bolívares, cuyo valor total se estima alrededor de 700 u 800 millones de dólares. Síguenos en nuestras redes.